Los secretarios generales de los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos de la Universidad de Guadalajara respaldaron el trabajo de Ricardo Villanueva Lomelí en su cuarto año como rector general de la Casa de Estudios, periodo que ha significado un esfuerzo continuo en la mejora para las y los trabajadores universitarios, pero sobre todo para la ampliación de espacios para nuevos estudiantes. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos, Jesús Palafox Yañez, destacó la consolidación de capacitaciones y esquemas garantes de aulas y oficinas libres de violencia a través de la socialización transversal del protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Los académicos estamos conscientes de que el respeto a las personas es fundamental para que haya una convivencia sana y armónica en las escuelas y centros universitarios. Los académicos no estamos en contra de que se hayan instaurado todas las medidas para evitar la violencia de género, el acoso laboral, el acoso sexual, los problemas que se dan en la comunidad porque queremos que la comunidad esté unida. Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la UDG, Jesús Becerra Santiago, dijo que el gremio que representa siente orgullo por la gestión de Villanueva Lomelí en materia de ampliar, pese a las políticas de austeridad, los espacios para nuevos estudiantes con la construcción de prepas metropolitanas y los tres centros multitemáticos. Muy orgullosos del rector que tenemos, ha sabido luchar por los que están afuera de la Universidad de Guadalajara, quienes más se lo merecen, quienes son la esencia de ser de esta institución, que son los estudiantes. Entonces, ahí todos hemos puesto nuestro esfuerzo personal académico, personal administrativo, porque el que no haya recursos adicionales a la institución implica esfuerzos de todos. La comunidad de trabajadores universitarios destacaron, en voz de los líderes gremiales, la coordinación del rector general para incrementar los esfuerzos de académicos y administrativos, quienes, sin crecer en cantidad, han crecido en capacidad de atención para los nuevos espacios universitarios. Con imágenes de Juan Luis Hernández, UDGTV, Canal 44, Celia Niño.